¡Viste, va! ¡No pasa! ¡Sacá de lengua! ¡Para! ¡Dale, dale! ¡Matio, vamos por allá! Rodiales de los cuatriciclos. ¡Guau! El medanito ese, Rodiales. A ver si se cae ahí. Por Dios, le hacemos joder toda la vergüenza. ¿Qué? ¡Se va! ¡Acomodala! ¡Acomodala abajo! ¡Acomodala, pío! ¡Se te va! ¡Acomodala, pío! ¡Se te va! ¡Bancá, Mati! ¡Para un cachito! ¡Para un cachito! ¡Para un cachito! ¡Para, para! ¡Para, Mati! ¡Acomodala, pío! ¡Para! ¡Para, no! ¡Para! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Que va a faltar! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Fue muy bueno! ¡Para, para! ¡Y esa quedó así! ¡Nos lo seguíamos! ¡Vamos! ¡Sentígame!